Hola, ¿qué tal? Saludos hasta mi hermosa Argentina querida y saluditos para unas personitas que les quiero cantar las nueve mañanitas yo y para Sole, feliz cumpleaños, un besito, Julita, ¿cómo estás? Qué hermosa, ya te escuché, ¿cómo estás? Qué gusto, saluditos de aquí de Guadalajara, Jalisco, México, hasta mi Argentina, Santa Fe, ¿estoy bien? Bueno, con todo cariño hermosa, qué gusto saludarte, me da gusto que te, bueno, estés siguiendo, pues aquí nubecita y hasta ahorita pudiendo grabar no podía porque mi celular saturado, pero ya gracias a Dios ya pude y bueno, vienen las nueve mañanitas, pinchocho de julio y diecisiete, que cumplieron años, no me he equivocado, bueno, en fin, con todo cariño, viene, felicidades, felicidades, que Dios las guarde y las bendiga por su cumpleaños o por su santo, tu amiga nubecita te felicita, au, oli queri, 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 oli queri, 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 ya, muy bien, oli queri, 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 ya, pero como está muy complicado, mejor vamos a cantar las mañanitas mexicanas tradicionales que todos conocemos, y dice, Estas son las mañanitas que cantábamos para ti, a las muchachas bonitas como tú y como tú, se las cantamos a ti, a ti, despierta, Y hoy sole despierta, mira, que hoy no llovió, qué bueno, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió, ¡wi! ¡Oli, queri, 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 ya, muy bien, oli, queri, 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 ya, pero muchas, muchas felicidades, beso, las quiero mucho, y bueno, ahí está su videíto, les mandé saludos en los programas, pero yo creo va a salir en YouTube el día, Había una vez que salí todos los miércoles a las 8 hora México, allá con ustedes a las 10. Es en mexico.radio.net la de Había una vez, ya se empieza la historia. Y yo creo que el sol, yo creo que el sol también es mío. Y pienso que todo va a cambiar. Habrá un mundo diferente y todo lo que pidas se hará realidad. Ay, mi voz se está debilitando. ¿Y saben por qué? Porque tuve dos eventos hoy, gracias a Dios. Ayer otras cosas, bueno, pero con tu Karim, buenas noches. Y la 1.41 aquí de México, allá con ustedes, van a dar las 4. Wow, my God. Bueno, pues, un beso. Recuerden, venimos a ser felices. Hasta pronto. Bye, bye. Y le pago y decimos hasta pronto.